Quiero que te quieras Quiero que te haces Quiero que me quieras, quiero Quiero que me abres, quiero Quiero que me quieras, quiero Quiero, quiero que me quiten Quer que me quiten Me quiten Quiero que me يع supply Quiero que me quiten Quiero que me quiten Quiero que me quiten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!